Tres goles en contra y seis anotados, un punto de 15 posibles. Es el registro del Municipal Grecia cuando enfrenta el Municipal de Pérez Celedone. Y es punto a la Zapriza, los únicos equipos a los que no ha derrotado desde su ascenso a la Primera División. Incluso los griegos lograron arrancarle más puntos al equipo morado que al generaleño. Echero un partido muy difícil, ¿verdad? Nosotros estamos por nuestro objetivo, que es la clasificación y el campeonato, ¿verdad? Y para eso tenemos que ganarles a todos, queremos lograr el objetivo. Grecia tiene la oportunidad de continuar en el liderato que ha mantenido desde la fecha 4 del sartamen. Todos están preparados para jugar, ¿verdad? Creo que el grupo es lo más importante aquí. Todos, tanto los lesionados, como estamos dentro del terreno de juego, ¿verdad? Vamos a dar el máximo esfuerzo. Los griegos tendrían las bajas de Diego Estrada, Víctor Pérez y Kenny Arrieta para este compromiso.